Hola, hola compomaníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue a... Hola, hola compomaníacos, bienvenidos a un nuevo avance, el día de mañana vamos a tener un capítulo increíble y es que se va a oficiar el compromiso entre Vivian y Juanse Bueno, Juanes es como mejor se conoce y él no está muy cómodo con la forma en la que se ha llevado este compromiso de hecho él prefiriera algo más privado pero ahora sé que Vivian y la familia de Vivian quieren hacerlo lo más público posible ¿Por qué? Porque prácticamente es un matrimonio por conveniencia Recuerden que lo que buscan ellos es mejorar el apellido, por lo menos Vivian Por otro lado, Luisa no quiere bajar a la fiesta de compromiso ¿Por qué? Porque Vivian le exigió o le pidió que no bajara porque ella reconoce que es una competencia pero Sara no sabe esto y la obligará a bajar incluso le dará un vestido muy hermoso y le pedirá que no se negocia que ella debe bajar a la fiesta de compromiso También esta, que es la mamá de Juanse, Juanes preguntará a Sara cómo se siente después del episodio se refiere al día de su cumpleaños Bueno, también puede referirse al episodio que tuvo Luisa en la casa todavía no sabemos muy bien pero es lo que va a suceder También vemos a Luisa que aprovecha el descuido y que todas las personas tienen sus abrigos en este lugar y va a ir a tomar el dinero de todos los abrigos Evidentemente es mucho dinero, así que se los roba Obviamente esto no pasará desapercibido y las personas se dan cuenta incluso el personal que está organizando la fiesta y reconoce que ha habido un robo masivo un robo grande de los dineros de las personas que estaban en la fiesta y va a reportarlo Una escena que es casi casi que un icono en esta serie es Juanes y Luisa La forma en la que Juanes y Luisa se miran es bastante poética y bueno, eso se da cuenta Vivian y finalmente lo enfrenta, lo confronta y le dice que es lo que siente por ella porque ella le mueve el piso Juanes al verse confrontado pues se molesta mucho vamos a ver cuál será su reacción y si podrá sacar a la luz todo eso que siente por ella o por lo menos reconocer que lo confunde Déjenme saber ustedes que piensan de este capítulo y nos vemos en otro video